Agua Marina ¿Por qué ausento tus labios besándome? ¿Por qué siento esa mirada quemándome? ¿Por qué te imagino tanto abrazándome, amándome, queriéndome? Si tú no estás aquí, estás lejos de mí ¿Por qué aún siento tu voz llamándome? ¿Por qué aún siento tus manos tocar mi piel? ¿Por qué yo te extraño tanto? Dime por qué, quiero saber si tú también sientes Lo mismo que ayer ¿Por qué no vuelves mujer? Basta ya mi amor, no seas así Que mi corazón no puede más sufrir Basta ya mi amor, quiero sonreír Volver a tu lado No me dejes así Basta ya mi amor, no seas así De mi corazón no puede más sufrir Basta ya mi amor, quiero sonreír Basta ya mi amor, no seas así Volver a tu lado No me dejes así Basta ya mi amor, no seas así Basta ya mi amor, no seas así Basta ya mi amor, no seas así